El obispo de Santo Domingo llamó a las autoridades de la República Dominicana, sobre todo a las autoridades policiales y que tienen que ver con el control de drogas, a que pongan mucha atención y pongan mucho más control en lo que es el narcotráfico y sobre todo en el uso de drogas en la niñez y en los jóvenes, sobre todo que parece que ha estado incrementándose el uso de las drogas en la República Dominicana. La verdad que muy atinada la posición del obispo de Santo Domingo. Veamos la información. ...llamado a vigilar, a proteger a las comunidades, principalmente frente a ese mar que ha invadido nuestra sociedad, que es la droga. Es muy lamentable. Yo pienso que hay que fortalecer principalmente el campo ético, el campo moral de los miembros que se dedican al cuidado de los ciudadanos. Es decir, que principalmente en esa región sur, Baní, San Juan, que se han producido lamentables casos de invasiones de drogas. Es decir, que hay que poner mano dura frente a ese mar y no podemos ser blanditos con ese asunto. Tenemos que ser radicales y erradicarle esas cosas, porque los jóvenes son los que están más sufriendo.